Latina 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 Siente mi zona, amazona, caliente mi zona Tiene tu novaka Te quiero mostrar Siente mi zona, amazona, caliente mi zona Tiene tu novaka Te quiero mostrar Te siento respirar Me muero de esperar I love you, won't you love you Cien mil horas Te siento respirar Me muero de esperar I love you, won't you love you Cien mil horas Latina 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 Ritmo Latina Ay Latina Latina Ay Latina Ay Latina Ay Latina Me siento el olor de la cocina Y si falta se lo arrolla, mala vecina Ella se pone su jean que te contamina Ven pa' Rumanía que hay latina fina Y mi latina De Puerto Rico, Venezuela Dominicana, Cuba, tanto candela México, Colombia, Chile, está por donde quieras Si te gusta esta canción, saca tu bandera Caliente Caliente mi zona, caliente mi zona Tiene tu novaca Te quiero mostrar Te siento respirar Me muero de esperar I love you, won't you love you Cien mil horas Latina 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 Ritmo Yo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.